Este miércoles, Claudia Sheinbaum fue anunciada como la coordinadora de los comités de la defensa de la cuarta transformación, en otras palabras, la candidata presidencial de Morena y sus aliados. La esjefa de gobierno de la Ciudad de México incursionó en la política desde sus tiempos estudiantiles para luego formar parte del PRD. Originaria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962. Estudió física en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde se graduó con un promedio de 9.5. En el año 2000 tuvo su primer cargo dentro de la Administración Pública como Secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino. En 2006 fue vocera de la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En 2008 formó parte de las Adelitas y en 2011 participó activamente en la Constitución de Morena como asociación civil. En 2015 se desempeñó como jefa delegacional en Tlalpan por Morena. El 5 de diciembre de 2018, Claudia Sheinbaum asumió la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y hoy oficialmente es la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.